En la revisión sobre las últimas normas aprobadas de carácter penal por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y la Comisión de la Paz de la Asamblea Nacional, deberían de tomar en cuenta organismos de derechos humanos y gremios del país, ya que tienen bastante que aportar a dichas consultas, manifestó el abogado y analista Francisco Delgadillo. Lo que manda la Constitución es que se consulte a los sectores, los gremios, los sindicatos, los partidos inclusive que tengan que ver con el fin de la ley. Pero aquí lo que se ha hecho es como sesgar esas consultas y no se consulta realmente a quien debería consultarse y se aprueban así. En este caso tienen mucho que decir porque se violentan principios constitucionales que tienen que ver con la protección de nuestros derechos humanos. El ser humano es un ser que se relaciona con otro ser y para poder desarrollar la sociedad es necesario que nos juntemos, porque nosotros no vivimos en islas ni somos personas individualistas, tenemos que reunirnos. Delgadillo dijo que dichas leyes deben ser mejoradas. Yo creo que a lo mejor, y yo soy muy optimista, ¿verdad? Y es mi razonamiento que tienen que mejorar estas leyes porque ellos mismos saben que fueron aprobadas de forma apresurada, pero además no se consultó lo suficiente. Entonces, si ahora se consulta lo suficiente y ya en la práctica, como se ha venido haciendo, se dan cuenta que estas leyes tienen un poco de errores. Ojalá que sea para bien y no para mal, no para afinar el mecanismo mediante el cual te van a acusar de X o Y de delito, ¿verdad? No, sino que sea para mejorar y permitir a la gente la defensa, la defensa real y verdadera de sus derechos humanos y la defensa que tenemos derecho todos los nicaragüenses de ser asistidos por un abogado y recurrir a todas las instancias que la ley nos permite. En este caso, a un juez, de un juez local, a un juez de distrito, de un juez de distrito al Tribunal de Apelación y del Tribunal de Apelación a la Corte Suprema de Justicia. Noticias 12, Darlene Tellez.